Con el diario El Pueblo de Albacete y junto al suplemento de historia local Oretanos les ofrecemos un DVD del coleccionable Este es mi pueblo. Mañana por solo un euro más, Alpera, al oeste de la provincia de Albacete, justo a 60 kilómetros de esta ciudad y colindante a la provincia de Valencia, incluye las pedanías de las casas de Don Pedro, las fuentes y la laguna. Llegamos así. Para acceder a la manchega localidad de Alpera, desde la capital albaceteña, tomaremos la A31, a través de la cual pasaremos cerca de los municipios de Chinchilla, de Monte Aragón y Bonete. Iremos por la salida 576, Alpera, Santuario de Belén. En la rotonda tomaremos la salida 2 y debemos continuar por la comarcal 3201. Tras un breve recorrido, haremos nuestra entrada en Alpera. Alpera, cuyos primeros asentamientos fueron musulmanes, conserva vestigios de esta etapa de su historia. Claro que también tuvo habitantes en épocas anteriores, como atestiguan sus pinturas rupestres. Casi con toda seguridad, Alpera no estuvo siempre ubicada en el lugar donde se encuentra en la actualidad. Hasta 1568, Alpera era una aldea circunscrita a la jurisdicción de Chinchilla y como ésta, pertenecía al señorío de Villena. Fue a partir de esta fecha cuando se constituyó como una villa independiente. El rey Felipe II llevó a cabo una encuesta poco después, en 1575, con la intención de conocer los orígenes de la recién creada villa. Los alperinos respondieron que la población se trasladó desde otra cercana, a media legua, de donde estaba en ese momento, de la que conservaron el nombre. De todo esto, hacía ya más de 100 años. El nombre de Alpera figuraba ya en algunos documentos publicados por Aurerio Pretel. En uno de ellos, el 1338, sobre el aprovechamiento de aguas de Alpera, se establecen varias penas, que en todo o en parte, se habían de destinar para el Castillo de Almanza. Quienes visiten Alpera no pueden dejar de acercarse a lugares como la iglesia parroquial consagrada a Santa María. Data del siglo XVIII y la edificación responde en su mayor parte al estilo artístico barroco. Tiene una única nave con capillas en los laterales comunicadas entre sí y coro alto a los pies. En el exterior, presenta dos portadas. La portada dedicada a Santa Marina son columnas salomónicas, data de finales del siglo XVII, mientras que la dedicada a San Juan Bautista, situada en uno de los brazos del crucero, es algo más reciente, pues pertenece al siglo XVIII y acusa tendencias neoclásicas. Estas tendencias hacen de la portada de San Juan Bautista una fachada más austera y solemne, en contraste con los mayores efectos dramáticos de la portada de Santa Marina y su sentido del movimiento, de la energía y de la tensión. Una pequeña joya de piedra que deleitará a los amantes del arte. Por supuesto que Alpera tiene muchos más lugares dignos de ser visitados. Si quieren conocerlos o saber cuál es la gastronomía típica de Alpera o sus mejores fiestas, pues mañana pueden hacerlos y por tan solo un euro más con el diario El Pueblo de Albacete y el suplemento de Historia Local Oretanos, se llevan un DVD como este del coleccionable Este es mi pueblo. Ya lo saben, mañana, Alpera. ¡Suscríbete al canal!